Prácticamente no hay día que no me pregunten JP, ¿dónde puedo ver el Tour de France? ¿Qué quieres que te diga? Hay tantas maneras para ver el Tour de France como te puedas imaginar. Hay algunas que son oficiales, que son muy legales, y otras que son... medio escondidillas. Yo no te voy a juzgar si tú quieres ver la transmisión oficial o si quieres buscarte una versión pirateada. Hay mucha gente de muchos lugares, en que seamos sinceros, no tienen cómo ver el Tour de France en pleno 2022. Y otros que sencillamente no les gusta la opción que les ofrece, porque a muchos les ofrecen el ESPN y claro, tienes que tragarte el tipo con patatas. En mi caso, toda la vida he visto el Tour de France desde la televisión, pero más o menos en 2018 yo me peleé con la compañía de cable, básicamente porque en un principio me cobraba 30 euros por la televisión por cable, después me lo subió 35, después 40, después 50, después 60, y cuando iba llegando más o menos a los 70 euros mensualmente la transmisión por cable, nosotros dijimos, basta. Porque básicamente nosotros veíamos tres canales, el Eurosport, el Teledeporte y la RAI, y esos tres canales se pueden conseguir de otra manera. En lo personal, yo me compré una suscripción al Eurosport Player, que me costaba 19,90 euros anuales, lo que te significa finalmente menos de 2 euros mensuales. Ahora, menos de 2 euros mensuales a mí me sale muy bien, pero muy, muy, muy bien. Con el solo ahorro de un mes de la televisión por cable, me pago todo el año del Eurosport Player. Así que no es caro si lo ves desde ese punto de vista. Con respecto al Teledeporte, que es otro canal que también veía cuando la tele estaba enchufada a algo, tampoco tengo problema, porque el Teledeporte, así como todo el RTVE, se puede ver online. Así que si tú no tienes dinero para pagar el Eurosport Player, el Tour de France lo puedes ver gratuitamente desde el RTVE, que es la radio televisión española y que lo transmite Perico Delgado y Carlos Andrés. Ahora, si tú no vives en España, lo tienes un poco más complicado, porque probablemente te tocará engañar al ordenador con un VPN, haciéndote pasar como si estuvieras en España. Yo le voy a venir a explicar qué es un VPN y cuál debes usar. Hay VPNs de pago y VPNs gratuitos. Deberías informarte si quieres usar uno, porque hay algunos que son mejores que otros. Yo sí tengo un VPN, porque en esta casa se ve mucho la RAI. Vemos series de la RAI, vemos películas de la RAI, vemos transmisiones de la RAI. Yo veo la RAI Sport y cada vez que me aburre Javier Ares, pongo la transmisión en italiano. Pero eso lo hago porque puedo, porque ya me preparé de antes. Ahora, si tú no tienes dinero para contratar el Eurosport, tú no vives en España para poner el teledeporte de manera oficial, y tú tampoco te puedes dar el lujo de gastar un euro mensualmente para pagar un VPN, también hay opciones. Puedes ir a la casa de un amigo y lo ves allá junto con él. Ahora, si tu amigo no te recibe, no tienes dinero para VPN, no vives en España, no tienes dinero para pagar el Eurosport, la única opción que te queda es buscar una transmisión pirateada. El problema de las transmisiones pirateadas es que son callampa. ¿Qué quiere decir que son callampa? Es que así como empiezan, así como se terminan. Y todo el tiempo las transmisiones callampa están siendo echadas abajo y las censuran una y otra y otra vez. Así que no te vas a encontrar una transmisión pirateada, estable y de buena calidad, porque eso no existe. Esto no va a pasar. Pero si quieres encontrar una, te recomiendo que busques esta. Te vayas a esta página, ThisCycling, y ellos te hacen toda una advertencia de que no pinches la publicidad, que tengas cuidado con los scripts maliciosos, que te metas con tu antivirus, y que tengas muchísimo cuidado donde te estás metiendo, porque ellos te garantizan la transmisión, y no te garantizan la salud de tu ordenador. Ahora, no te esperes que la transmisión sea en español. Así que es muy probable que lo que tú tengas que hacer en ese momento es poner la transmisión en mudo, irte al canal de YouTube de Código del Ciclismo en directo, y ahí poner el audio del Código del Ciclismo mientras ves las imágenes pirateadas de ThisCycling. Ahora, por favor, no abuses de ThisCycling, porque mientras más gente está metida en este sitio, más lenta se pone la transmisión. Así que si tú tienes otras maneras de ver el ciclismo, por favor, usa las otras maneras, y deja que en ThisCycling la vea solo la gente que lo está viendo como última posibilidad. Ahora, hay otro tipo de personas que va a decir, no tengo dinero, no vivo en España, no puedo pagar un VPN, no tengo ordenador, y solo tengo un móvil, quiero una aplicación para verlo ahora, gratis, ya. Lamentablemente creo que eso no existe, y si lo quieres ver ahora ya y en directo, lo mejor que podrías hacer es ver la transmisión de Código del Ciclismo en directo, y que mi hermosa voz te vaya llenando la imaginación con cada una de las jugadas que van haciendo en carrera. Ahora, como yo conozco mis pollitos, no va a faltar el que va a decir, es que yo encima a esa hora trabajo. Bueno, si tú trabajas a esa hora, déjate de joder, por favor. Entonces te vas abajo, en la descripción de cada uno de los videos de Código del Ciclismo, hay una página que se llama Odyssey, y tú no te compliques, no te metas a las redes sociales, no hagas ninguna tontería, cuando llegues a casa, te sientas en el sofá, ¡pum! Pones el Odyssey, y tienes la transmisión completita. El Odyssey de Ciclismo Democrático es quizás una de las bibliotecas de ciclismo más grandes de ciclismo en español, y he venido recopilando, desde hace unos dos años, cerca de 500 carreras, y esto sigue subiendo. Así que no hay absolutamente ninguna excusa para no ver ciclismo. Tú, por último, llegas en la noche y lo pones. Tú te vas a trabajar, después del trabajo te vas a entrenar, después del entrenamiento llegas a la casa, y una vez que llegas, ¡pum! Ciclismo Democrático. Hicieras lo suficientemente bueno como para coordinar el audio del YouTube de Código del Ciclismo en Directo con las imágenes que estás viendo desde Odyssey, tanto mejor. Yo por mi parte no tengo mucho más que decir. Nos vemos. Adiós.